hola amigos de canal por aquí con un nuevo vídeo informativo si les encanta la tecnología y les gusta regálame un like suscríbase y activa la campanita para recibir más de mi contenido si te gusta la tecnología quédate hola amigos de canal por aquí con un nuevo vídeo en este caso quiero presentarle el top 10 de los teléfonos más caros ustedes me dirán que posiblemente pensarán de que es un iphone tal vez pero hay marcas posiblemente que ustedes ni siquiera conozcan que los teléfonos son extremadamente carísimos sabemos de que hay muchas marcas muchos modelos muchos diseños pero hay teléfonos desde 500 mil euros hasta los 2000 euros entonces en este caso les presentaré 10 teléfonos más caros que han surgido a través del tiempo en el número 10 tenemos al samsung galaxy s 10 plus como sabrán este es uno de los teléfonos de gama alta que ha salido hace poco y bastantes usuarios lo han caracterizado con un teléfono bastante bueno bastante ligero con unas cámaras potentes una batería bastante regular sin nada de que quejarse pero el precio es bastante elevado su precio de lanzamiento fue de 9 mil 900 dólares es el precio de lanzamiento del s10 plus en el número 9 tenemos la not 9 su precio de lanzamiento fue igual que el de ese 10 de 9 mil 900 dólares muchas diferencias entre marca y diseño en este caso en el número 8 tenemos al iphone xs su precio de lanzamiento fue de 9 mil 999 dólares y hoy si el precio empieza a subir en este caso en el número 7 tenemos al iphone xs max su precio de lanzamiento fue de 1099 dólares guau como lo ven en el número 6 seguimos subiendo precios y según precios vamos subiendo diseños y así vamos subiendo en el top en este caso estamos con el huawei mate 20 pro en el número 6 su precio de lanzamiento fue de 1049 euros o sea 1175 dólares y hoy si entramos en el top 5 y ustedes aceptarán cuáles son los teléfonos más caros ser el iphone será un mate será un huawei pero no en el número 5 tenemos al rey hydrogen one su precio de lanzamiento fue de 1295 dólares qué tal teléfono tal vez no muy bien conocido pero su precio y su calidad fue casi que exclusiva y es un teléfono que vale la pena pero sólo es para personas que verdaderamente quieren un lujo de teléfono en este caso hablamos del huawei mate rs porsche edition su precio de lanzamiento fue de 1695 euros ya convertidos a dólares estamos hablando de 1898 dólares aproximadamente y ahora vamos a ver estará entre los primeros tres celulares que ustedes andan veamos en el número 3 el apofin x lamborghini precio de lanzamiento 1699 euros aproximadamente en 1900 dólares lujo de teléfono y ahora sí los primeros dos reyes del mercado en el número 2 samsung galaxy fall esto es uno de los últimos teléfonos que había presentado samsung ya que es completamente flexible se dobla pero en el precio se ha elevado aparte de que tuvo unos pequeños fallos tienen el lanzamiento pero su precio anda los 1900 dólares y al que todos quisiéramos tener pero valdrá la pena vale más ese teléfono que mandará reparar la llanta de nuestro vehículo vale más que la puerta vale más que un vehículo completo de segunda mano si en este caso hablamos del huawei mate x su precio de lanzamiento fue de 2299 euros estamos hablando de 2600 dólares aproximadamente ustedes comprarían un carro de segunda mano o un teléfono ahora comentenme qué tipo de teléfono tienen ustedes cuáles parece más qué precio les parece completamente descabellado gracias por ver el vídeo y si te gusta la tecnología regálame un like suscríbete y activa la campanita ya que viendo mis vídeos me ayuda un montonazo